Como una obra de impacto social para salvar vidas, fue calificada por habitantes del sur del Cesar, la construcción de la vía de acceso a la urgencia y obras complementarias del Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, a través de un proyecto de infraestructura que desarrolla la gobernación del Cesar en el territorio. El proyecto permitirá mejorar la movilidad en el entorno y acceso al Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, generando además espacios para la comodidad de las comunidades, beneficiando no solo a los usuarios del sur, sino también de otros territorios como Bolívar y Magdalena, que confluyen en este centro asistencial. Las obras, que tienen una inversión de 3.488 millones, contemplan la construcción de 4.780 metros cuadrados de pavimento en concreto rígido, 2.903 metros cuadrados en andenes, alumbrado público, parqueadero para visitantes, plazoleta con mobiliario, cubierta para la zona de llegada de ambulancias de urgencias y cerramiento tubular visible para la zona de urgencias del hospital. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... El Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.